El senador Valé Calaverna está con nosotros hoy. ¡Bienvenido! Bueno, en serio, Valé, ¿podés dejar de fumar un rato? Por el respeto que se merece. Que se merece Milba Gauto, también en Tranquitada, Estrella, por cierto. Gracias. Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a estos jóvenes emprendedores. El senador, tengo una pregunta. De la televisión paraguaya. Alejandro López, decime. ¿Usted estudió la función con Bruno Massi, senador? En variadas ocasiones con mi querido Bruno Massi. El saludo cordial para él. Mis respetos también para Milba Gauto. Excelente mujer televisiva, efusiva. Carlitos Hortellado. Permitime, señor senador. Carlitos Hortellado, gran líder de la zona de Misiones. Gracias, gracias, gracias. Un saludo, por cierto, a todos. San Ignacio Misiones. San Ignacio Misiones. San Ignacio Misiones.